Dios me dijo, he estado visitando todo el país y justamente los sitios más vulnerables es donde él más se enfoca. Entonces cuando se nos presentó este caso, inmediatamente nos identificamos con el presidente, porque así mismo piensa el presidente de que un atleta como Chócalo no puede seguir viviendo en un pecho como él. Por eso estamos dando instrucciones en el día de hoy para que se inicie un techo digno para que Chócalo ya muy pronto podamos invitarlos a ustedes y venir a inaugurarlos junto con todos los muebles que ya se han ofrecido. Cualquier cosa Chócalo, si hace falta más, hay muchos dirigentes más aquí en La Vega que pueden completarte. Y si no, yo trataré de hablar con Iris Guava, del plan social de la presidencia, para que te complete lo que te haga falta. Pero lo más importante es que ustedes sepan que el presidente está trabajando en todo el país y que no ha dado instrucciones al INVI para ir en auxilio. Terminando esta actividad, vamos a inaugurar unas seis viviendas que se han ofrecido. ¡Bien, bien, bien! ¡A la señora Marina! ¡A la señora Marina! ¡A la señora Marina! ¡A la INVI! ¡A la señora Marina!